A ver, yo te voy a decir una cosa, Miriam Montemayor canta muy bonito, sí, es una gran artista, pero no le ha ido bien. Lamentablemente la industria musical en México no le ha ido bien. Hola, 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 ¿está mi amigo Chimorreo? ¡Otra vez! ¡Ah, no! ¿Pero por qué? Ay, espérate. ¿Qué pasó, Don Ernesto? A ver, espérame, ¿qué? ¿Por qué? Ay, espérate. ¿Qué es eso? Pero, oiga, ¿pero qué fue? Chabandas otra vez en la coreografía salió muy chafas. ¡Ey, familia! La navaja de oro para que lo vean, porque el único que promueve lo nuestro soy yo. Ustedes están hablando de otras cosas que de Miriam y que de no sé qué. Ay, sí, con lo mismo. Y de tantas cosas que hacen los otros. Y el perdón, ¿cuándo? Y promueven lo nuestro. El día de hoy empezamos, en familia, la navaja de oro, para que tengan la barba. Y el perdón. Dice que usted les debe de ofrecer una disculpa, ¿para cuándo? Marta no fue hoy porque me tuvo miedo, ya me dijeron. Claro que yo ando por aquí, por el canal, y dije, no, yo mejor me osento el día de hoy y sabrá Dios dónde ande. Y no me voy a disculpar con nadie, ni voy a ofrecer disculpas con nadie, ni voy a pedir. ¿A quién le tengo miedo? Que ella no tiene miedo, ni nadie tiene miedo de usted. La representante de Marta y Luis en luna. Ah, bueno, pues está bien, si estuviera feo, así como Tuna, sí se tendrían que asustar. Pero no, no para nada, yo no tengo por qué andar asustando a nadie. Oye, oye, Miguel, te puedo decir una cosa, porfa, de mi parte, de mi parte dile al señor Chavana, porque creo que no trae audífono, no trae chícharo, que ya está muy fea esa costumbre que él tiene de meterse a interrumpir en los programas. Que por favor no lo haga. Estamos promocionando la navaja. ¿Deban? No. Que dice Esteban Macías que tiene una muy mala costumbre de meterse donde no lo llaman, de andar de metiche. Que tiene muy mala costumbre de estar de intrigoso. Que tiene muy mala costumbre de estar de metiche. Que tiene muy mala costumbre de estar agrediendo a los demás. Que tiene muy mala costumbre de estar diciendo cosas que no son. Que tiene muy mala costumbre de estar atacando a todo mundo, dice Esteban. De chícharo mejor a don Chavana, porque eso no. Dígame, señor Chavana. No. En buena onda. Yo, ¿qué techo? Nada. Se metió a interrumpir el programa. Nada. ¿Por qué? Por segunda vez. ¿Por qué es así en contra de este humilde, bello servidor? Y no levantó falso. Lo único que hago es entretener a la gente. Fíjese, le voy a traducir lo que está diciendo Esteban. Que le dice eso porque se lo merece, porque usted es bien metiche. Que por qué tiene que estarlos agrediendo. Que porque aparte este no es su espacio, que es mi espacio. Que por qué tiene que meterse en lo que no le importa. No necesito de nada. Pero no se pierdan el día de hoy. Hey, familia. La navaja de oro. Ya me voy. Ya, ya. Está bien. Ya. Adiós. No me merecen. No me merecen. No. Ya. Ay, Miguel. Eso es lo que ustedes querían. Eso es lo que ustedes querían decirle. Ya se lo dije. Gracias, muchachos. Bueno, cuando llegues a tu oficina va a haber una demanda en tu escritorio de mi parte por levantar falsos, fíjate. ¿Verdad que se siente bien padre cuando ustedes levantan falsos, chulo? Ay, Dios mío. Mira, ahora. Ahora estás del lado de mí. Ay, chabana. ¿Será por los calzones? A mí se me hace que estén los calzones del demonio. Exacto. Los calzones del demonio. Sí. Son diabólicos. Oye, no se paren que hagan censor. Ay, no. Están echando más encima al señor Chabana. Mejor lo hubieras pasado de chicharro al señor Chabana para que... Ah, no. No, no, no. Que le diga que de todas maneras... Qué mala onda porque le dicen mitotero a Chabana. Miguel, eso es mitotero y falta el respeto porque se mete a la cámara del chismorreo y nadie lo invitó, no está invitado. Exacto. Qué mala onda, eh. Tanto que los quiere Chavis. Ay, Chavis. Chavis, Ponchis y todos tus piquiscolis, fíjate. Bueno, pues ya nos vamos. Adiós. Ahí luego que te pasen el peine ahí en la navaja de oro. Ay, sí. Qué bárbaro.